Hola, Pueblo de Dios. El pasaje del Evangelio de hoy nos enseña que, en tiempos de incertidumbre, debemos poner nuestra esperanza en lo eterno, en lugar de aferrarnos a lo transitorio. Jesús nos llama a vivir en fidelidad y disponibilidad. Vamos al Evangelio del Día. Lecturas y Evangelio del Día de Hoy Primera lectura Lectura del Libro del Apocalipsis de San Juan Yo, Juan, en mi visión, vi una nube blanca y sentado en la nube, a alguien que parecía un hijo del hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en las manos una hoz afilada. Otro ángel salió del templo, gritando a gran voz al que estaba sentado en la nube. Echa tu hoz y cosecha. Ha llegado el momento de la cosecha. La cosecha de la tierra está madura, y el que estaba sentado en la nube echó la hoz, y la tierra fue segada. Entonces, otro ángel salió del templo en el cielo. También tenía en sus manos una hoz afilada. Y salió otro ángel de junto al altar, el que tiene poder sobre el fuego. Gritó en alta voz al que tenía la hoz afilada. Echa la hoz y recoge los racimos de la vid de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó la hoz afilada en la tierra y recogió las uvas de la vid de la tierra. Luego derramó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Salmo responsorial. El Señor viene a juzgar nuestra tierra, publicar entre las naciones. El Señor reina. Él estableció el universo inquebrantable y juzga a los pueblos con justicia. El Señor viene a juzgar nuestra tierra. El cielo se alegra y la tierra se regocija. Aplaude el mar con lo que vive en sus aguas. Se alegran los campos con sus frutos. Y se regocijan las selvas y los bosques. El Señor viene a juzgar nuestra tierra. En presencia del Señor, porque viene. Porque viene a juzgar toda la tierra. Gobernará al mundo entero con justicia. Y juzgará a los pueblos con lealtad. El Señor viene a juzgar nuestra tierra. Permanece fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella época, algunas personas comentaban sobre el templo, que estaba decorado con hermosas piedras y exbotos. Jesús dijo, ¿Os maravilláis de estas cosas? Llegarán días en los que no quedará piedra sin remover. Todo será destruido. Pero ellos preguntaron, Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que estas cosas están por suceder? Jesús respondió, Tengan cuidado de no dejarse engañar, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, Soy yo. Y de nuevo, el tiempo está cerca. No sigas a esta gente. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os asustéis. Estas cosas deben suceder primero, pero no serán el final pronto. Y Jesús continuó, Continuó, Se levantarán pueblos contra pueblos. Un país atacará a otro país. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en muchos lugares. Sucederán cosas espantosas y se verán grandes señales en el cielo. Palabra de la salvación. Gloria a ti, Señor. Conviértete en un evangelizador, registrando, comentando y dejando tu gusto. Esto aumenta el alcance de nuestro canal. Cuidado con los falsos profetas. En este pasaje del Evangelio, Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias y la grandeza de las cosas materiales, representadas aquí por el Templo de Jerusalén, símbolo de belleza y majestuosidad para los judíos de la época. La gente admiraba las piedras ornamentadas y los exbotos, pero Jesús, con su visión profética, advierte de la fugacidad de todo lo terrenal. Su afirmación de que no quedará piedra sobre piedra no solo anuncia la destrucción física del Templo, sino que también señala lo efímero de las estructuras humanas. Jesús nos desafía a no aferrarnos a lo temporal, sino a buscar valores eternos, construyendo nuestra vida sobre bases espirituales sólidas. La curiosidad de los discípulos sobre cuándo sucederían estas cosas refleja la preocupación humana por el futuro. Queremos señales, certeza y una sensación de control sobre lo que está por venir. Sin embargo, Jesús responde de una manera que trasciende la ansiedad por la exactitud de los acontecimientos. Nos exhorta a la vigilancia y al discernimiento espiritual. Su advertencia contra los falsos profetas nos advierte sobre los peligros de dejarnos guiar por voces que prometen una seguridad ilusoria o que explotan el miedo para manipular. Esta lección es perenne. Ante las incertidumbres del mundo, es imprescindible permanecer firmes en la verdad que Cristo nos reveló. Jesús también aborda las calamidades y los conflictos que caracterizan la historia humana. Las guerras, los desastres naturales, las hambrunas y las pestes no son signos del fin inmediato, sino que forman parte de un mundo marcado por el pecado y la fragilidad. Nos insta a no tener miedo, ya que el miedo nos paraliza y nos aleja de la confianza en Dios. Estas realidades nos recuerdan la necesidad de ser instrumentos de paz y solidaridad, viviendo con esperanza y fe, incluso en medio de tiempos difíciles. Más que predecir catástrofes, el objetivo de Jesús es prepararnos para afrontarlas con valentía y amor. Las señales aterradoras y los grandes acontecimientos celestiales mencionados por Jesús tienen un carácter apocalíptico, pero no deben interpretarse solo literalmente. Simbolizan la ruptura y la transformación que preceden a la plenitud del reino de Dios. Es un llamado a permanecer firmes, atentos a nuestra misión como cristianos y conscientes de que la historia humana avanza bajo la divina providencia. Jesús nos enseña a vivir el presente con responsabilidad, sin caer en la tentación de temer el futuro ni de buscar atajos espirituales. Este mensaje nos invita sobre todo a confiar en Dios y a preparar continuamente nuestro corazón. No sabemos cuándo ni cómo vendrán los cambios, pero estamos seguros de que en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En lugar de perdernos en la especulación o el pánico ante la incertidumbre, estamos llamados a cultivar una fe profunda, una caridad activa y una esperanza perseverante. Así, estaremos preparados no sólo para los desafíos del mundo, sino también para acoger el reino que no pasará. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó el evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de tía Alessandra.